Después del huracán Otis, trabajadores de servicios turísticos de playa comenzaron a retomar sus actividades aún sin turistas, debido a que necesitan de un ingreso para llevar a sus hogares. Y sí, va llegando gente, pero en fin de semana nada más, y no es tanta, es poca, pero gracias a eso vamos, ahí la llevamos pues, va saliendo que sea, para comer. Algunos trabajadores de playa tuvieron suerte de que sus patrones les pagaran su salario completo después del huracán. 15 días de limpieza aquí en el restaurante, en la playa, sacando la basura, y pues nuestro patrón nos ha estado apoyando, gracias a Dios, y ya con el poco turismo que va llegando, pues de ahí vamos sacando ya las propinas, pues algo para el pasaje. Los propietarios de negocios han pedido prestado para arreglar sus negocios y así poder brindar atención a los pocos turistas que hay en playas. Nosotros lo que vemos es mucho personal de Telmex, de personas que vienen a apoyar en la reconstrucción, personas que trabajan en estos grandes consorcios, ¿no?, como son las cableras, como son los de telefonía celular. Anteriormente teníamos a los de CFE, personas que vienen a recoger escombros, personas que están trabajando en la construcción. Son las personas que nos visitan en este momento y los cuales obviamente son bienvenidos y que por supuesto nos ayudan a reactivar la economía, ¿no? Informó Teresa Luviano de Labra, RTG Noticias.